Bienvenidos a la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia Tercera parada de la ciberdrona skate series Segunda en la modalidad street El mejor skateboarding nacional e internacional Y si pestañeas, te lo pierdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!